El objetivo es problematizar la categoría de cuidado desde las políticas públicas. En realidad nos interesa pensarlo desde la salud específicamente como un derecho esencial de la condición humana, pero también incorporarlo a las currículas de las carreras de grado, desde una lógica integral apuntando a la subjetividad de quien es cuidado y por otra parte quien genera los cuidados. En este sentido la compañía y la orientación de la doctora Alicia Stolkiner y la magíster Janina Seminari como expertas en las temáticas nos van a permitir dialogar, generar un espacio de construcción colectiva con los distintos actores sociales involucrados en la temática. ¿Esta iniciativa tiene que ver también con los trayectos que se dictan desde la facultad? Surge específicamente en los trayectos de formación universitaria referida al cuidado de niños y niñas y de personas mayores porque entendemos que es necesario empezar a pensar el cuidado no como algo feminizado ni privativo del campo familiar, sino pensar estas nuevas organizaciones sociales del cuidado que nos permiten de alguna manera pensarlo como un oficio desde el reconocimiento laboral que esto implica y también cualificar el servicio que se está brindando hacia una otra, hacia una otra, no ya ligado al cuidado desde la dependencia, sino el cuidado pensado desde las relaciones simétricas, horizontales que se pueden generar a lo largo de la vida. Estas docentes que hoy nos visitan también estuvieron participando de otra actividad ayer por la tarde. Estas docentes comenzaron su actividad en la Universidad Nacional de Río Cuarto ayer en una mesa de trabajo con las autoridades de las áreas de vinculación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvieron presentes las autoridades del Consejo Social, de la Universidad Barrial, de la Escuela de Oficios, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas, la Secretaria de Vinculación, con el objetivo de dar a conocer y de problematizar este eje de vinculación de la universidad con el territorio. La doctora Stolkina, la profesora Seminari, tienen una amplia trayectoria en salud pública y nos permitían mirar el eje de la vinculación desde estos aspectos. Por último, profesora, vemos un aula mayor colmada con una variedad de actores y de participantes. Esto habla de la importancia de la temática. Así es. La verdad que nos enorgullece ver el interés que ha despertado la actividad. Entendemos que el cuidado es una práctica social que transversaliza muchas de las currículas de grado. De hecho, hay estudiantes avanzados de las carreras de trabajo social, de psicopedagogía, de educación especial, de educación inicial, que están interesados en problematizar el cuidado desde esta dimensión social. Pensar cómo estas nuevas organizaciones de cuidado van a impactar en la subjetividad, vuelvo a decirte, de quien reciben los cuidados, pero también de quienes están a cargo de generarlos.